Hello, hello. ¿Cómo estamos? ¿Quién está por ahí? I'm back. ¿Alguien está por ahí? ¿Alguien está por ahí? Ya regresé, ya regresé. Hay que recuperarse un poquito. Aquí es donde tengo más luz, así es que los puedo leer un poquito más. Así. Ahí van los lentes. Ok. ¿Sabes qué? It's not too much. Aguántenme tantito. Aguántenme, aguántenme, aguántenme. Es que es demasiada la luz, no me gusta tanta luz. Ah, dos segundos. Ahí voy, ahí voy, ¿eh? Ok. Vamos a preparar esto. Ok. Lista, ahora sí. A ver si no tenía la luz así en la cara, durísimo. ¡Ay, en mi sillón favorito! Ok. ¿Qué tal? ¿Les gustó? Eres una bella. Hola, hola. Charilito, Montoya. Todavía sigo sudando. ¿Cómo van ustedes? ¡Pau! Ahora sí la hice. No me voy a mover en tres días. Por eso es bien importante estirarse. ¿Ves? Es que siempre estiro. Ok. Pedro, Ingrid, Nat. Acabé como que la creí. Tomatillo igual, ¿ve? Anaí, no llegué. Ay, amiga. Porce. No, amiguis. Bueno, mañana. Mañana va a dar otra clase, ¿va? Martini, muy bien. ¿La hiciste, Martín? ¿O te hiciste, Sonso? Mark, guapa. Muchísimas gracias, Mark. Iván. ¿Cómo estás, Iván? Eh, por ahí. Llampelo. Hola, Mayatea. ¿Cómo estás hermosa? Muchas gracias. A ver, recuperando. ¿Tomaron agua? ¿Se hidrataron? Por favor, hidraten. Este se lo suplico. Vea, te adoro. Gracias, Minat. Ale. No llegué tampoco. Bueno, vean la repetición. Veanla. Ya lo compartí, para que se guardó. Así es que no hay pretexto. Háganla. Se van a sentir muy bien. Todos los días. Mañana voy a dar clase. Ya en un ratito voy a anunciar qué clase voy a dar, porque voy a dar también una de pierna. Vamos a enfocarnos ahora un poquito más en las piernas. Y de sexy dance. Sexy dance. Con silla, con movimientos sensuales, para que le bailen al novio. Y este, esa va a estar divertidísima. La música que voy a escoger, por supuesto, divina. Súper sexy, súper cachondona. Así es que, a las mujeres, digo, va enfocada más a las mujeres, por supuesto. Y los hombres, pues, si la quieren ver, pues véanla, porque de por sí va a estar padre. ¿A qué hora? Dani, Daniela. A mí se me olvidó. ¿Cómo que se te olvidó la hora? Vela en la repetición. Leti. Mira, mi Leti, que tengo por aquí. Leti, que me está escribiendo. Ella me hizo este cojín divino de mi disco, Descúbreme. Chequen. Padrísimo. Por acá, siempre mi inspiración. Y Betka, muy buena clase. Muchísimas gracias. Y sí me estoy recuperando, ¿eh? Qué bruto. O sea, estoy. Qué bueno. Oigan, estén pendientes, porfa, estén pendientes de mis siguientes clases. Vamos a quedarnos en casa. Vamos a seguir siendo responsables. Vamos a poner de nuestra parte para que esta pandemia, para que esta situación en la que estamos, pues, tengamos responsabilidad, conciencia. Y, pues, yo me quedo en mi casa. Así es que cuando quieran también agregar algo de mi clase y todo, el hashtag es EnCasaConMaya. ¿Ok? Les voy a anunciar próximamente las siguientes clases, pero sí voy a dar mañana martes. Mañana martes 24 y el jueves 26. ¿Ok? Estén todos pendientes. Los quiero muchísimo. Espero les siga gustando mis clases. Entonces, estuve un poquito descansando más en el fin de semana, pero ya muchos seguidores, muchos fans, muchas personas me pedían que volviera a dar clases. Y aquí estamos, también con la aplicación de Innova, al mismo tiempo que mi Instagram Live, y con muchas sorpresas. Los quiero. Nos vemos muy pronto. Un beso enorme. Mua.